Desde la casona de mi compa Jaime, este corrido que dice Leyenda Viviente Todo el peso de la ley encima y no se mortifica, se mantiene al mando Un mundo de gente depende y se topan de frente por cuidar al capo En una lista es el más buscado y en otra es un hombre millonario Pero en el ranchito de la tuna es un hombre apreciado, es Joaquín el Chapo Sabe muy bien donde está parado, porque le ha costado el sudor de su frente De su pueblo nunca se ha olvidado, a toda esa gente la lleva en su mente Sus pies firmes en el suelo tiene, su raíz se la lleva presente Ha formado una gran trayectoria, quedará en la historia leyenda viviente Codiciado como oro molido lo buscan, no hay cuenta, le sacan la vuelta Buscan como diamante fino, ofrecen millones por su cabeza Tantas campañas, tantos fracasos, tantos operativos en vano Y no logran ni quitan el sueño, siguen siendo el dueño, siguen siendo el Chapo Unos golpes que no dan la vida y hay unos muy fuertes que causan heridas Lo de Esgar ya no se revienda, y quinto querido nunca se me olvida Archibaldo mi segundo nombre, y van a saber que él es su nombre Más de tres años en el presidio y nunca les dijo ni siquiera un orante Estoy más que bien con mi compadre, persona importante, celebre grande Muchas cosas que hemos logrado, un imperio formado y sigue pa' adelante Gracias a los que me han apoyado, el fantasma, el cholo y el bravo También mi confianza se ha ganado, en el rancho adorado es el licenciado Entregarme nunca lo he pensado, vengan preparados si quieren tomarme Protege una línea de fuerza para la defensa y para el ataque Tengo soldados para cuidarme, para enfrentarse a mis talibanes Mi nombre es Joaquín Colmaloera, estoy pa' servirles el Chapo Madrase